Nuestro amor es clandestino Nuestro amor es diferente Sin futuro, sin pasado Simplemente en el presente Esquivando las miradas Y las ventas indecentes Nuestro amor es a escondidas A escondidas de la mente Clandestino, clandestino Clandestino, nuestro amor es clandestino Clandestino, clandestino Clandestino siempre ha sido nuestro amor Clandestino, clandestino Clandestino, nuestro amor es clandestino Clandestino, clandestino Clandestino siempre ha sido nuestro amor El deseo de lo prohibido Hace más intenso el fervor Al momento de estar juntos Cuando hacemos el amor Una doble vida Una doble vida Yo laberinto sin salida Sin salida es este amor No sé cómo sucedió Esto es más fuerte que yo Pero para mantener este cariño Es necesario encubrir esta pasión Si, ya sé que no está bien Y que gloria un día va a arder Mientras tanto pido a Dios que me perdone Y si no tengo su perdón lo pagaré Mientras tanto pido a Dios que me perdone Y si no tengo su perdón lo pagaré Baila la salsa y lumbia Por la super máquina Musical Clandestino 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 siempre ha sido nuestro amor Clandestino Clandestino No sé cómo sucedió, esto es más fuerte que yo Pero para mantener este cariño, es necesario encubrir esta pasión Si, ya sé que no está bien, si, dentro hay un viajador Mientras tanto vivo a Dios que me perdone, y si no tengo su perdón lo pagaré Mientras tanto vivo a Dios que me perdone, y si no tengo su perdón lo pagaré Y siempre ha sido mi nuestro amor para ti ¡Clandestino! 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 Nuestro amor es clandestino ¡Clandestino! 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 Siempre ha sido nuestro amor ¡Clandestino! 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 Nuestro amor es clandestino ¡Clandestino! 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 Siempre ha sido nuestro amor Sí, sí